Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Wallbox. Pues nada, aquí estamos con novedades. Estoy cumpliendo un poco vuestros deseos. Tengo que incluir a Carbool y lo voy a incluir... Lo voy a incluir... ¿Dónde lo voy a incluir? Quiero que lo voy a incluir... A ver, que no me lo he mirado muy bien, ¿dónde puedo incluirlo? No, Miguel le tengo que incluir dos, o sea que lo vamos a dejar... Yo creo que llegue al pueblo pacifista de momento. Entonces, bueno, lo hago de pequeño. Es un nuevo nacimiento. Va a ser ser un mini Carbool. A ver cómo vas creciendo. Los que vayáis entrando, pues seréis pequeñitos. Carbool. 22. Polo pacífico. Aquí empieza tu historieta. Y los demás. Bueno, pues como veis, he ampliado un poco vuestras fronteras. Quería ir un poquito más de terreno. Aquí no lo habéis pedido, pero bueno, ya que estaba haciéndolo a los demás, pues... También ha ampliado. Ahora falta que esto se expanda y salga todas las plantas y todo. Aquí también he expandido por los dos lados. Aquí me pedías que... Que te conectara con la isla central. La central no sé si te refieres a esta o a la de los pueblos. No lo sé. De momento estás conectado exteriormente. ¿De acuerdo? Te puedes expandir por aquí, te puedes expandir por aquí. Y luego, si aquí, en un momento, con un saltito, te expandes. Que el otro día, revisando el vídeo, además... No sé si se verán ahora. Había gente nadando ya. Ahora no veo ninguno. Ahora no veo ninguno. A lo mejor cuando quiten la pausa, mejor se ven. Pero había gente por aquí nadando. Como que... Pero a lo mejor han llegado aquí y se los han zampado. También puede ser. Vale. Aquí de momento no vive nadie. Y hemos construido este río. Y vale. Tú quieres aquí... En tu pueblo... ¿Hay bebés? Sí. Uno. Más débil, venga. Te voy a ponerle... Xavi, querías a Xavi. Y quieres a Silvia. Más mía. Ha salido la fuerte. Silvia es la fuerte. Así que están los dos colocados. Vale. Y viendo la lista... Creo que no me dejo nada más. He estado viendo que teníais ahí el... El dialecto que estaba aquí... Haciendo un dialecto. Haciendo un dialecto. Para de la play. Vayan pasando cositas mientras. Os despido cosas. Pues el dialecto que estaba aquí del imperio... Subquick. Águila de oro. Madre mía. Pues no, se lo está corrando aquí para el dialecto. Pero yo no sé cómo se habla esto, eh. Y nada. O no os queréis conquistar. Otro... Como es fiel. Oh, es fiel. No te he puesto, ¿no? Por cierto. Es fiel. En el tibio esto en el juego. No. No. Pues es fiel. Lo has comentado. Con lo cual te tengo que añadir. Mirad. Es fiel. Aquí. Con el zumbado. Con el piromántico. Míralo. Este que es tan contento. Es fiel. Es fiel. Que dice que empiece la guerra. Pues venga. Únete aquí al loco. Fiel. Vidoza. No, perdón. Me he equivocado. Ahí estás. Y pone a andas también. Cuidado con la lava, eh. No se lo advierto que esto va a ser peligroso. Vale. A ver. Mira, 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 mira. Uy, uy. ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? A ver. Ucho se para. Cuidado. Digo que este es capaz de ir a poner en casa para conquistar. Uh. ¿Se ha tirado al agua? No. Está. Es un explorador. Uh. Que se acerca. Va directo. Va directo. A ver al pueblo vecino. Madre mía. No sabe lo que le espera. Con la lava. ¿Sueve saldrá vivo? Uy, 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 uy. Uy, hay un oso que aquí se lo está mirando. Este se lo está mirando diciendo, ven pa' aquí. Cruza este lado. Mira, mira cómo lo sigue. Cómo te estoy siguiendo, eh. Uy, vienen dos. Se han llamado. Bueno, cuidado. Que vas a pasar las fronteras. Ucho. Ucho, la verdad. Madre mía, pobrecico. ¿Qué? ¿Te hablas de amistad? Bueno. De momento no tienes peligro. Pasas tranquilamente. Te están dejando pasar. Veo que empiezas a ver ejército. Muy bien, muy bien. Está. Creo que se va a explorar toda la isla el pobre. Pues nada, te dejo a tu rollo. Venga, sigue. Madre mía. De acuerdo. Aquí, otro puerto. Madre mía, vais a tope. Vais a tope por aquí, eh. Otro con ejército. Empieza el ejército. ¿Cada isla tiene su ejército ya o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va vuestro ejército? Sí, empieza a haber ejército. Empieza a haber ejército también. Madre mía. Bueno, junto a las relaciones, bien. No hay mucho problema entre vosotros. reinos. Aquí no hay problema. No hay problema. No tenéis enemigos. De momento. De momento. Uy, 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 uy. Pausa. Pausa. ¿Quién es este valiente? ¿Quién es este valiente? ¿Con su...? ¿Qué pone? Glotón medio cico. Bueno, a mí no es fuerte. Con su arquito. Vamos a ver. No sé yo, eh. Se ha metido en un sitio. O sea, que no está en pausa. Se ha metido en un sitio. Que no sé yo, ¿eh? Se ha salido. Está de cacería. Vamos, mira. Uh, que viene el oso. Cuidado que viene el oso. Cuidado que viene el oso. El oso que tiene hambre. El oso... Ha zampado. El oso ha zampado. Madre mía, pues se le ha durado un zarpazo. Madre mía. Vaya víctima. Vaya víctima. Los oso van a tope, ¿eh? No están para tonterías. Aquí pescáis. ¿Este es el valiente que ha dado toda la vuelta al final o qué? Y aún va por aquí. A ver. Sí, escucho. Está dando la vuelta entera. Madre mía, vaya maratón se está pegando, ¿eh? Madre de campeón. Bueno, luego lo seguiremos. A ver. ¿A dónde va? ¿Qué es? Uh, mira. Está expandiendo el reino de Mowland. Se está expandiendo por aquí. Pero no tiene puerto, ¿no? No, aún no se ha hecho puerto. No se ha hecho... Uy, aquí hay un montón de gente ya, ¿eh? Madre mía. ¿Qué? ¿Tú qué? Pucho. ¿Qué? ¿Hasta dónde vas a llegar? Madre mía. Es que no sé ni de dónde pertenece. Yo creo que está buscando amigos. No sabe ni a dónde tiene que ir. El pobre. Pero se ha dado la vuelta... Se ha dado la vuelta entera. Y espérate. Que aún no ha acabado. Que vuelva a dar otra vuelta. El tío no para de dar vueltas. Bueno, bueno, bueno. Ya iremos viendo por dónde decide ir. ¿No te expandes por aquí o no te expandes? Mira que tiene sitio, ¿eh? Tiene sitio por aquí. Como está haciendo aquí mi amigo. Con su pueblo. Estamos enlazando las redes. Y poco más. Para cosa tranquilita. De momento no hay peleas. Todos ya os lleváis bien. Hombre, os podía poner un poquito de terreno. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿dónde vais? No. Otro zumbado. Cuidado porque aquí... Madre mía. Que van para allá. Pues están los osos asomados. Están los osos asomados. Tres guerreros. ¿Nos te van con arco? Sí, ¿y este qué le pasa? Atractivo y tonto. Bueno, vamos a ver el resultado. Hay dos osos aquí, un oso aquí. Esperemos que... Uh, mira, mira, mira. Cuidado. Cuidado con este oso. Que está al acecho, ¿eh? Mira, toma, toma. Oh, cuidado. Cuidado. Vale, muerto. Cuidado. Ahí va. Ahí va. No veas cómo reparte el oso, ¿eh? A ver. Yo te doy más suerte. Uba, es que estás rodeado. Tres osos, ¿cómo lo ves? No pudo ser. Asesinados cero. Este no es. Dos. Uy, este ya tiene experiencia. No sabía que subían de nivel. Oh, desembarcáis con un barco enterito. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Un explorador. Cuidado, que veo un explorador. No, se ha rajado. Se ha rajado y se pira. Se ha rajado y se ha pirado. Aquí vamos expandiéndonos hacia la derecha. Muy bien. Eh, pasa por el río, ¿no? Sabía que hay que pasar por ahí. Entrando. Volcán sigue aquí a tope. Eh, ha cambiado de rey. Ha cambiado el rey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado de rey? ¿Ha muerto el anterior rey o qué? ¿Cómo se puede saber? Sed de sangre, madre mía. Madre mía. ¿Cómo se puede saber si ha muerto? Es que no lo puedo saber, ¿no? Porque por aquí no veo a ningún otro que vaya vestido igual. ¿Qué pasa? Que Mourke... Ha muerto. Ha sido de unos... Que se han metido en el bosque. Oh, lo voy a armadurada, ¿no? Queda por Mourke el hechicero. Hace ocho años. Pero Mourke el hechicero... Creo que está muerto. O la quita al trono también, claro, puede ser. Claro, es que encontrar aquí a Mourke el hechicero ahora va a ser complicado, ¿no? No sé cómo podría encontrarlo. Que acabo de ver... Ah, ya la ha perdido, le he dado muy rápido. Que... Tenemos un guerrero nuevo. Va, encontrar aquí una cosa es imporible. Madre mía. Es imporible. Así le ha dado muy rápido. Acaba de crear... Aquí. Aquí está. Ya se ha hecho guerrero, ¿eh? Ya se ha hecho guerrerito. Bueno, pues como no sé si está o no está, porque no lo veo... Eh... ¿Cómo se llamaba este? ¿Le voy a apuntar los nombres? Aquí está apuntado, aquí está. Vale. Pues va a haber otro... Pásate desde descendiente, porque si no... Se te ha acabado. Eh... Vas a ser... ¿Dónde estás? Mourke... Segundo. Descendencia. Iremos viendo si... Asciendes al trono. Uh, lo voy a palacio, ¿no? Lo voy a palacio, ¿no? Lo voy a palacio tienen aquí esta gente. A ver... ¿Quién es el rey aquí? Otro que ya no está. Otro que ya no está. Otro que ya no está. Madre mía. Pues tenemos que crear una segunda personita. A ver... No, si no. Aquí. Ana... Y a... Espérate. Ana... Ya... Sí. Segunda. Yo me lo tenía que apuntar para saber cuánta descendencia tenéis. ¿Quién era el rey de aquí? Que me imagino que tampoco estará ya en 12, ¿o qué? ¿El rey? No. Ya está esa. Con lo que entonces puedes ir que tampoco estoy... A ver, 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 a ver. Aquí. Me está tocado. Te ha tocado. Catherine. Segunda. Madre mía, tú. El reinado. ¿Y aquí quedará? ¿Habrá suerte o qué? En este habrá suerte. No. Ya... Ha durado un capítulo todos los anteriores reyes, ¿eh? Los anteriores reyes han durado nada. Entonces. A este tengo que cambiar el nombre. Estoy buscando cómo te ponía. ¿Te ponías Miguel solo? ¿Por qué no te encuentro? ¿Cómo te tenía puesto? Pues una personita. Aquí. Aquí. Así estaba, creo. ¿Puede ser? Si no, no lo dices. Vale. Buah. Cuidado. Cuidado. Son estos, ¿no? Se ha expandido hasta aquí. Madre mía. Estaba con los barquitos. Y aquí, bueno, poco a poco vais expandiéndose, pero lento, 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 lento. Aquí, también un poquito lento. Aquí, ya. Estos tienen tanta isla que se han creado aquí, vamos. Una pasada. Siguen siendo dos coleguitas, ¿no? ¿Quién hay enemigos? Todavía no hay enemigos. Al final me tiene que poner alguna guerra. No veas qué circulación de barco, ¿no? Matocha. Cuidado, hay un personaje. Ah, no, hay un pingüino. Pensaba que iba alguien corriendo. Pensaba que era la anterior que todavía estaba corriendo. Cuidado con las fronteras, ¿eh? Cuidado con las fronteras porque esto puede ser conflicto, ¿eh? Aquí puede haber conflicto. Aquí, mira. Aquí este, ¿eh? Esperando a ver... A ver qué pasa, ¿eh? Que como le quites un poco de terreno... Ya te está apuntando. Ya lo tenéis listo. Madre mía, esto que... Ufff. Aquí hay mucho ejército, ¿eh? Aquí hay mucho ejército. Como decidan conquistaros... Lo consiguen. Madre mía. Madre mía. Pero aquí no vienen, ¿eh? Todavía nadie al centro. Los que van llegando... Veo que están muriendo, ¿eh? Mira, aquí también están organizándose una expedición, ¿o qué? Aquí. Bueno, ya vais teniendo ejército, por lo menos. Vais consiguiendo un poquito de ejército. Mira, el pingüino se ha pirado. Se ha equivocado de sitio. Se ha equivocado de sitio. No están creciendo muchos árboles, ¿eh? Algunos, pero... ¡Uh, uh, uh! ¿Qué está pasando? Cuidado, cuidado, cuidado. Están disparando los barcos. Espera, pausa. Pausa, 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 pausa. Este barco, ¿de dónde es? Del reino de Ipsi. Un momento. Pero es de aquí. Es de este pueblo, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Que esto... Que esto... Esto es otro reino. Esto es otro reino. Se han dependizado de este. ¡Oh, madre mía! Este es el... Este... Venía de aquí. Se quedó aquí. Y se han dependizado. ¡Uy! Cuidado. Cuidado, porque si este está en conflicto ya con este reino... Aquí puede haber... Puede haber guerra, ¿eh? Aquí puede haber guerra ya, ¿eh? Aquí puede haber guerra. Mira, mira, mira. Que se están disparando. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Que se ha liado. Cuidado que se ha liado. Cuidado que se ha liado. Entre Azbun y... Okio. 79, 86... Están bajando. Madre mía. Que se ha liado la guerra. Y no han tocado nada, ¿eh? Ha sido ellos solos, ¿eh? Ellos han decidido que están en guerra. ¡Oh! Han recuperado. Han recuperado el pueblo. Se han rendido. Se han unido. ¡Ula! Hombre, estaba viendo la que les iba a caer. Han dicho... Lo siento, pero... Nos unimos otra vez. ¿Y aquí qué? Tranquilitos, ¿no? No tenéis muchos conflictos, ¿no? La frontera está ahí. La frontera es el barco. ¡Ostras! ¿Por qué sorpresa esta, eh? ¿Qué sorpresa? No me lo esperaba. Vale. Otro puerto. ¿Y qué? Hombre, por fin de mis puertos. Menos mal. Menos mal. ¿Estos son los mismos? Sí, por color, sí. Lo siguen expandiendo. Bueno, se van a pillar toda esa costa. Cuidado, otro. Y este viene de aquí, del pueblo de Miguel. ¡E tanto! Este ha venido solito, pues va a rodear... Este no se va a poder expandir mucho más, porque... Que tanto, si va todo bien, se va a venir para aquí. Y aquí tiene cosas para conseguir, vamos. Este claste es muy rico, este por estos pueblos, porque tienen aquí facilidad para conseguir mucha cosa. Tienen las minas. De momento no se ven flechas volar, ¿eh? No se ve ninguna flecha volar, todo sigue bien. Ha vuelto la paz, ha dado la boca la guerra. Madre, pero esto... Tienes un problema aquí, ¿eh? Un problema que va, venga. Que voy a solucionar... Con un poquito de piedra. Espera, tanto, tanto no. Así. Venga. Pero veo... Un poco ese pez a expandiros. Tienes que llegar aquí y entrar en conflicto con ellos. Ya verás. Cuidado, flechas. Cuidado, flechas. Cuidado, guerra. Cuidado, guerra. Cuidado, guerra. Entre el reino creado por Katherine contra el reino creado por Miguel. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Lo que está liando. Vienen muchos, ¿eh? Vienen muchos. Vienen muchos. ¿Este es el rey? ¿Verdad? Cuidado 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 Todo lo que viene ¿Cómo estás de ejército? Uf, yo te quedé de ejército Madre mía, la conquista Madre mía, la conquista Vienen todos aquí Bueno, este se ha rajado un poco, ¿eh? Algunos se han rajado Pero no llegan a la frontera Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, Miguel Catherine, no veas Cómo se ha caído de la cabeza con todo el ejército, ¿eh? Madre mía Cuidado, cuidado, que siguen Y siguen Vale ¿Se paran? ¡Oh! ¡Han conquistado! Han conquistado el pueblo de Miguel ¡Hostia! Esto es como el RISC ¡Buy! Atacando al barco Vale, porque ahora estos Claro, son enemigos, ¿eh? Pausa, pausa, pausa un momento Pausa un momento Qué emocionante se ha puesto Pausa un momento Poblo de Miguel En guerra Contra estos, ¿eh? Bueno, no Sí, bueno El pueblo de Miguel ha desaparecido ¿Verdad? Lo ha conquistado El pueblo de Catherine Madre mía ¡Uf! Pausa, seguimos Seguimos Cuidado porque aquí Se están expandiendo, ¿eh? Han pasado frontera Han pasado frontera Lo que queda Lo que queda Bueno Tiene dos pueblos Miguel Y van a por el barco Madre mía Van a tope Pero ese barco ¿De quién es? Ahora De Miguel De este pueblo Vale, vale Entonces, claro A la que cruce esta frontera No pueden Mía Tienen el puerto Para comerciar Pero no, no Deciden estar en guerra Para hundir el barco, ¿eh? Quiero hundirse Quiero hundirle el barco Cuidado A ver Caminito Este camino Ha sido La clave Este camino Han aprovechado Cuando han tenido Un ejército grande Para decir Vamos, vaya Y esto Bueno Tranquilitos Y aquí expandiéndose Como pueden ellos ¿Esto qué es el tanto por ciento? ¿Este? ¿Esto qué es? Esto no se leo muy bien Lo que significa Este número Que acaba de salir al pueblo En guerra Están en guerra ¿Tanto por ciento ese? No lo sé No sé por qué se mueven 10, 9 Va bajando No lo sé Pero bueno 25 Expandiéndose un poco 14 Ya podéis empezar a hacer Otro ejército Porque Como van a los de Aquí Les de por ir A atacaros Os van a empezar a arrinconar Madre mía Nuestra primera guerra Nuestra primera guerra De Del pueblo de Catering Claro Es que es muy fuerte Este pueblo es muy fuerte Mira todo lo que tienen Por aquí en medio Mira la de guerreros Que tienen Es muy fuerte Pero bueno Uy Uy Expansión Ostras Están rodeando A este pueblo Al pueblo de Miguel Lo están rodeando Porque no se va a poder Expandir por aquí Si no aumentaran en guerra Le queda esta zona Esta zona A las montañas No se va a poder ir Claro Y esto de momento Bien Tranquilitos Bueno Como empiecen una guerra Por aquí Va a ser también Tela Tela Va a ser Tela Mira es que son un montón Se están preparando Se están preparando Para invadir aquí Es que Como si lo viera Van a venir Van a venir aquí Pero Pero yo no sé cuánto Pero Vendrán Porque me imagino Que siguen en guerra ¿No? Sí Siguen igual Siguen igual Siguen en guerra Madre mía Miguel Ejército Deja de jugar Con los pingüinos Y Y ejército Porque si no ¿Y aquí qué? Claro que una invasión Puede ser también chunga ¿Eh? Tú bastante ejército Pero es que estos ya ¡Uh! Cuidado Cuidado Que van a por Miguel Otra vez Van a por Conquistado 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 Señores y señoras Conquistado Quizá Cuidado Porque Pueden Acabar Desapareciendo Del mapa ¿Eh? Pueden acabar Desapareciendo Del mapa Así que cuidado Están aquí En un trocito Y no sé Si llegarán A mucho ¿Eh? Y tú querías ser Claro Poder Respeller Eh Ayuda Aquí al colega ¿No? Que te ayude Quería ser amigos Señores Desapareció Dentro de poco Si me lo Pedís Puedo hacer Alguna alianza O sea Vosotros mismos Es que este Hace porcentaje No sé qué es ¡Oh! Ah vale Vale Es la conquista ¡Uh! Cuidado ¡Uh! Cuidado Que se ha conquistado Esto El pueblo de Miguel Se ha conquistado Aquí Cuidado Que se expande Para abajo Puede Puede Si todo va bien Puede aliarse Con este Pueden aliar Cuidado Que ahí están Disparándose Alguno que quedaba Por ahí todavía Madre mía Dos pueblos Estos se han expandido Ya de manera Bárbara Aquí Dos pueblos Aquí Hombre Aquí No está mal La de gente Que tenéis 81 Y subiendo Tecnología De momento No mucha Siguen teniendo Aquí recursos A mogollón Se han copiado Minas Aquí está La clave Que pasará Entre ellos dos Sí ¡Oh! Cuidado Que han conquistado Que han conquistado Y van para aquí Cuidado Que pueden conquistar Este también Cuidado Que no va El tiempo Ni a Ni a ser ¡Oh! Ha desaparecido El pueblo De Miguel Miguel Ha sido Aparte de destronado Aniquilado Primera baja En el segundo capítulo De la serie Así En serio Madre mía Vaya ejército Vaya expansión Que ha hecho Por toda la costa Se ha infiltrado Por la playita Esta Mira mira Se parece Hormiguillas Pero si no estaba Comerciando Están comerciando Estos dos O sea Cuidado Porque están comerciando Con lo que de momento Son amiguitos Creo que aquí Va a haber problemas Porque No está para tonterías Y se están acercando Aquí Entonces Veremos a ver Que va a pasar Veremos a ver Que va a pasar Ahora mismo No hay enemigos En principio Está todo bien Fronteras cercanas Fronteras cercanas Bueno Veremos a ver Que tal Pero Ya os digo Que la cosa Está complicada Porque aquí Aquí va a haber Yo creo que aquí A la que Ellos puedan Tener Hasta que Bueno El ejército De Catherine Porque su pueblo Original Catherine De un ejército El ejército Se va a expandir Y vamos a quedar Este pueblito Pero en nada Además No creo que le cueste Mucho masacrarlo Le va a costar poco Irá bajando Bajando Y bueno Aquí aún Tiene bastante Pero Complicado Y mientras a este No se le vaya La olla Y se una A ellos Podrá resistir Pero aquí La expansión Ha sido Increíble No se si acaba Como acabara esto Si sigue Expandiéndose O aquí va a haber Algo chungo Pero ya sabéis Si queréis Alianzas Ahora Miguel ya no puede Hacer alianza Pero bueno Como Miguel Quería estar Con Con el Que ya sea Se colega Vamos a criar Aquí A Miguelito Porque el otro Creo que ya No se me Donde estará Miguel Tercero Ha nacido Aquí Pobrecillo Como lo han conquistado Todo el terreno Cuidado Cuidado Que pensaba Que estaba Cuidado Que pasa aquí Cuidado Que no estaban No estaba Miguel Acabao Que ha reconquistado Pero como han reconquistado Esto Y vaya Pero como han reconquistado Este pedazo De pueblo Cuidado aquí Reconquista Reconquista Cuidado que se viene Pausa 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 Espérate Espérate Porque veo aquí esto Un 23% Cuidado que Miguel Resurge de sus cenizas Cuidado que viene El ave fénix Cuidado que viene El ave fénix Si no nos lo esperábamos Cuidado que Pausa Cuidado Cuidado porque Eh ¿Cómo está esto entonces? Oh Cuidado que tiene dos enemigos Eh Oh Vale Vale A ver Centrémonos Eh Miguel Había sido reconquistado Había sido reconquistado Por Catherine Pero Bueno Conquistado Y Yo creía que Aniquilado del todo Pero Quedaba Una persona por ahí Suelta Miguelito Estaba por ahí suelto Y la ha liado parda Porque algo conseguió Ir conquistando Este pueblo Que no sé cómo la dices Haya conquistado este pueblo No me lo explico Y está recuperando Y está recuperando la costa O sea que Ahora el problema Lo tiene Catherine El problema Lo tiene Catherine Y además Tiene dos enemigos Catherine Tiene A Miguel Y el pueblo De Moonland Moonland Jolín Es que Como me cuesta decirlo Aquí Pueblo pacifista Tranquilitos A su rollo Comerciando Comerciando con Con Catherine Por cierto A no ser que Ahora Comerciando con alguien más Vale Él Está aquí pacifista Y no tiene No tiene enemigos Pero lo que son Los demás Madre mía Madre mía Cómo se ha quedado esto Cómo se ha quedado esto Bueno Vamos a dejar aquí El vídeo Bueno Me espera tanta acción En este vídeo Madre mía Bueno Espero que os haya gustado Decir cosas A ver Aquí No hay alianzas Todavía Ni nada Esto es para Aplicar un reino Terminar una guerra Con otro Y esto es una alianza Pero se pueden ver Reacciones diplomáticas Selecciona un reino En el mapa Para observar Sus relaciones diplomáticas Ah Para observar solo Vale Mira 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 Pues ahí lo vemos Ahí lo vemos El rojo Son aliados Son aliados Como en verdad lo habíais dicho Que al final queríais ser amigos Empezasteis con un pique De uno cada bunda Pero al final Aliados Catherine De momento está solita Y Anayansi También Pero bueno Siempre puede haber Una alianza entre vosotros Y aquí se puede liar Pero liarla Bien Espectacular Espectacular Lo que ha pasado En este capítulo Ha empezado Muy tranquilo Pero increíble Bueno Dejamos aquí el vídeo Espero que lo disfrutéis Yo me lo estoy pasando Muy bien La verdad Así que nos veremos En el siguiente capítulo De Tierra de suscriptores Así que Adiós a todos Adiós 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 Adiós